hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy luis y brián bienvenidos nuevamente a una transmisión cocinando con karina y más hola cristal yesenia pavos muy bien muy bien bueno aquí les traigo el chantilly que uso le voy a enseñar cómo lo preparo verdad si usted viene entrando regálame su like desde entrada por favor conchita bienvenida blanca padilla o la cristal garcía hola los ángeles california es hermenegildo hermenegildo por ahí anda saludos hay de maría velásquez hola rosario torres hola telma hola ok amigos este es el chantilly que uso de la marca flavor ride de vainilla es súper delicioso dura bastante afuera y está más que comprobado verdad así que yo aquí tengo aproximadamente tres tazas de chantilly la voy a poner a batir le voy a enseñar cómo lo voy a hacer ok lo voy a poner acá en mi batidora como ustedes saben la batidora tiene 10 velocidades entonces la voy a poner la velocidad número 4 la voy a poner a velocidad a velocidad 4 y en lo que crece un poquito le voy a decir donde compro yo mi chantilly ok este es el chantilly que uso de la marca flavor ride de vainilla también hay de chocolate también hay de fresa ok esta es la compañía en la que yo compro miren se llama insta whip ok le vamos a poner aquí distribuidores como pueden ver estas son las ciudades donde 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 venden en la de esta tienda verdad esta una en acro tenemos en esto ojayo esta es la que compro yo en esta locación donde dice voltimo landover maryland esa es mi locación también esta una en búfalo new york también esta una en chicago illinois otra esta en columbus en growth city ohio otra esta en wallingford con ericot con ericot también esta una en easter easter new york en big mountain new york tambien esta la otra en indianapoliz indiana tambien esta una en minneapoliz minnesota la otra que esta en blando en pensilvania y otra esta en rochester new york no no hay en massachusetts lastimosamente no hay en massachusetts pero quizas la de con ericook te puede quedar muy cerca amiga la de con ericot no no creo que hagan envíos hasta allá no hay en tennessee tampoco estas son las locaciones en donde yo los compro verdad yo la compro en voltimore aquí la compro yo aquí en voltimore así que estas son las ciudades verdad le pueden hacer fotocactura si ustedes quieren este es eh prácticamente como en el north east y en el north en el centro tambien pero en el norte miren esta es pero amigos eh que viven en en cerca de alguna de estas locaciones pueden llamar y preguntar si hacen envíos y y ustedes le pueden decir la referencia y todo verdad aquí están todos los que venden y todos venden estos productos miren venden el topping todo esto venden también las leches half and half verdad todo lo que es para para los postres frozen dessert mix también esto miren para los yogur o todas estas cosas todo esto venden miren así que amigos espero les haya gustado la información esta es la marca que yo uso de 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 chantilly eh no no he probado la de costco porque aquí no venden lulux tx eh yo aprendí así mirando a mi papá también mi mamá la receta de carmen del pan esponja no la he hecho yo todavía bueno la la tengo una en el canal pero para que quede así como la de carmen tienen que usar la harina de pancake y la harina de 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 todo uso o harina de trigo harina de pan dulce lo que ustedes quieran en cosco no venden no venden el chantilly ahora lo vamos a subir a la al número 6 para que haga textura miren no venden ¡Gracias! 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 Miren como se ven El chantilly Mike Hamilton Pues dicen que No estoy seguro ¿Verdad? Yo he probado la marca Rich ¿Verdad? Lo único que la marca Rich Que yo he probado Se le tiene que agregar La mitad de leche O la mitad de alguna bebida Que tú quieras ¿Verdad? Le puedes poner Coca-Cola Jugo Así que HDQ Saludos hasta Phoenix Como ustedes vieron La dejé como 5 minutos A velocidad número 4 Ahora ya la subí A velocidad número 6 Y miren como está agarrando La textura Este es el chantilly Que yo uso para todos mis pasteles Yo la marca de La lechera De la misma de la leche condensada La lechera de Nestlé Ellos venden también la cajeta Y viene bien durita Es súper deliciosa Y lo que me gusta Es que no es saladita Porque yo ya he comprado Esta cajeta Que es un poco dura Pero es como un poquito Saladita Y esa no me gusta Miren como está quedando El chantilly Yesenia ¿De cuál usas tú? Les voy a dejar la página En la cajita de descripción Pero se llama Instawip Instawip Punto com Verdad Yesenia Que esta es bien deliciosa Miren como está quedando Ya Ok miren Se tardó aproximadamente Uno Diez minutos Para que se batiera Y quedara Delicioso Miren Miren Ahora me voy a disponer A Para que vean como está Me voy a disponer A decorar Un pastel De En bandeja Verdad Yo haciéndole publicidad A esta marca No me están pagando Verdad Pero Yo le estoy Brindando La información Para los que no sabían Mi especialidad También son los pasteles En bandeja Como estos Verdad Pues a mi paleta Mi otra paleta Mi otra paleta Mi otra paleta Mi otra paleta Miren 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 Y ya está. Este chantilly es súper delicioso. Lo que me gusta de estos pasteles es que el pan está súper rápido. No se ocupa mucho chantilly, ¿verdad? No se ocupa mucho chantilly. Miren, pues... No se ocupa mucho chantilly. No se ocupa mucho chantilly. No se ocupa mucho chantilly. Amigos, si ustedes, como les digo, llamen a esa. Ahí está la página. yo se la voy a traer nuevamente se la voy a poner en la cajita de descripción llamen y pregunten si pueden hacer envíos a mi me dijeron que si hacen envíos pero tienen que solo llevan a establecimientos entonces como yo no tengo establecimiento me toca ir a traerlo pero esta como a 25 minutos de mi casa asi que no me queda tan lejos miren como me quedo de lisito ahora lo que yo hago medio lo que medio hago es con una servilleta le limpio acá verdad para quitarle los excesos y ya luluz th ya he hecho de fondant pero tengo que seguir practicando muchos saben que el fondant y yo casi no no somos muy buenos amigos que se diga así que ahora le voy a poner unas rosas verdad espero no se me aburran amigos vamos a colorear acá el chantilly estoy usando este color es holiday red verdad así que un poquito un poquito y hasta y y Ok. Ahora vamos a usar la duya 1M. No se me están aburriendo, amigos. No se me están aburriendo. Que yo no es que se me aburren y se me van. Y eso, así si se aburren, pues no está bien, ¿vean? Así que, entonces les pregunto yo. Bueno, vamos a hacer un rocetón grande por acá. Uno mediano por acá. Otro pequeño por acá. Y aquí también. ¿Verdad? De igual forma, uno aquí. Y otro acá. Así. Mire. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar Unas perlitas Para los que me preguntan por Víctor se está bañando ahorita Ahora aquí lo estoy escuchando que está jugando Así que Cuando ven que no hago nada en unos segundos Es porque lo voy a chequear Aquí estoy poniendo perritas Ven bien amigas y amigos Cristal Silva Yo les voy a avisar A su tiempo Porque No les puedo prometer ahorita Porque todavía no No hay seguridad Pero cuando ya tenga seguro todo Yo les voy a dejar saber por donde me van a contactar Para traer toda esa vainilla Voy a ver Tal vez no me la botan Imagina si me la botan Estoy poniendo las últimas perlitas Le voy a poner hojitas también No se preocupe Si me dicen Ponen las hojitas Le voy a poner Recuerden que Usé la duya 1M Para hacer esos rocetones También los chiquititos La misma duya Ok Y esta es una pinza Especialmente para agarrar las chibolitas Pero antes de eso Le vamos a poner la dedicatoria Vamos a poner la dedicatoria Y esta es una pinza Happy Birthday Natalie Ok ahora vamos a pintar un poquito de color verde les gusta como está quedando amigos hoy que fui yo a arizona y vi que allí venden los pasteles de tres leches en bandeja lo único que la bandeja un poquito más delgadita que ésta y los pasteles son más altos pero es la única manera que los ven en así de tres leches ya van a ver cómo va a terminar con las hojitas se va a ver bien bonito y Es que en charola Así vendo bastante yo Pastel aquí Se vende bastante El pastel en charola acá Ok Para hacer las hojitas Voy a necesitar La duya La Wilton 366 Ok Para hacer hojas Voy a necesitar La Wilton 366 Y ya van a ver Cómo va a quedar Y esta es una especialidad mía Los tres leches en bandeja Ok Ok Ok, así quedó mi pastel Miren Oferia Holgui, saludos hasta Mississippi Chavita canta, hola, ¿cómo estás? Miren cómo quedó Miren Las perlas son comestibles Gracias HR GR la cosa Y así quedó al final Saludos Pasteles Ortega Bueno amigos, espero les haya gustado este video Si les gustó ya saben regálenme un like Y nos vemos en otro video mañana o más tarde Ok Bendiciones a todos Nos vemos Que Dios los bendiga El pastel de unicornio es para mañana Así que mañana van a estar pendientes Así que si usted que me está viendo no se ha suscrito a mi canal Los invito a que se suscriban A mi canal Miren Esta bonita decoración Sencilla pero elegante En charola Happy birthday Natalie Ok Que Dios me lo bendiga amigas Y amigos Nos vemos Más tarde Bye 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 alright casos Atre basics elnun Altymis Bye Abre 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 Abre